Fidel regaló un acordeón. A la derecha, yo te lo llevo al chiquitín para tu casa. A ver si, por aquí. ¿Dónde están todos los tiempos? Tangones, tangones, por favor. Vamos a hacerlo bien en el gráfico. Echelo, echelo. ¡Sí, por favor! ¡Bienvenidos a los chiquitín! ¡Bienvenidos a los chiquitín! ¡Bienvenidos a los chiquitín! Vengan a hacer una cordoncita, viejo. Una cordoncita buena que te lo voy a bajar con todos los niños. Firmado por Fidel, por Chapo, por Chenao, por Messi, por Borja. Échenos en casa a la corión Espero que